Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer, Neu. Para aquellos que no te conocen, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives en estos momentos? Bueno, yo tengo 26 años. Precisamente los cumplí un día después de que hice la publicación de lo de Yulimar Rojas. Bueno, en este momento, yo vivo en el Vigía de Estado de Mérida, pero en este momento estoy de viaje. Estoy por Punto Fijo, Estado de Falcón. De aquí voy para Valencia y luego Caracas. ¿Y eso de ese viaje, debido a qué? Bueno, a mí me gusta bastante viajar, me gusta bastante impartir arte. O sea, donde llegue a poder hacer arte, hacer conexiones, conocer más personas. Y pues, yo viajo más que todo tatuando. Tatuando y haciendo cortes de barbería. Ah, sí. O sea, que también haces tu arte con el cabello, de alguna forma. Sí, sí, sí. Precisamente hice un corte cuando Bad Bunny sacó el último álbum. Hice un corte que atemeja exactamente a lo que es la foto del álbum, pues. Ok, ok. Qué bien. Qué genial. Neuf, ¿cuándo comenzó tu inclinación al arte? Me imagino que cuando hablamos con artistas siempre empiezan desde muy pequeños. ¿En tu caso fue así? Bueno, precisamente como a los seis años yo hice una talla en madera. Una talla en madera. Pero no me seguí inclinando tanto por el arte, sino que seguí mi vida normal, estudiando normal. Como a los 16 años yo compro mis cosas de tatuar. Pero yo a esa edad pensaba que lo de tatuar iba a ser como un hobby después de los 30 años. Entonces yo sigo mi vida, sigo mi vida trabajando, estudiando, todo normal. Cuando tengo 21 años, conozco una buena amiga y esta amiga me presenta con un tatuador. Y me hace mi primer tatuaje. Entonces yo conecto con este tatuador emergente en un pequeño local emergente de tatuajes en la ciudad de Lugía. Y fue ahí donde hice mi primer tatuaje en un estudio. Yo anterior a eso había hecho aproximadamente 20 tatuajes. A lo mucho que sí a conocidos, a mi hermano, a mi otro hermano. Y bueno, ahí fue donde comencé el medio. Después de que hice ese primer tatuaje, pues los resultados fueron excelentes. Entonces él me dio esa oportunidad de comenzar a trabajar ahí. Y ahí comienzo como tatuador realmente. Yo ya en ese punto ya hacía cortes de cabello, pero eran rayas. Entonces para ese tiempo las rayas se veían como cortes de delincuentes. Exactamente. Se veían como cortes de delincuentes. Ajá. Y entonces yo dejo eso como solamente para amigos y familiares. Ok. Sí. Me despego un poco de eso. Yo sigo con mi carrera de tatuador. Me desempeño por 3, 4 años. Y llego a ser profesional. Ya como tatuador soy totalmente profesional. He estado en espos, he estado en convenciones. He compartido con otros tatuadores profesionales. Entonces aproximadamente hace como 2 años ya, año y medio, yo estuve en una batalla de barbería. Ok. Yo veo que en la ciudad del Vigía había una batalla de barbería. Entonces yo me acerco para intentar competir. Pero a todo esto yo digo como que, no sé, no estaba tan seguro. No estaba tan seguro. Entonces lo que hago es apoyar a otro barbero que conocía. Dame un segundo para entender lo que es una batalla de barbería. O sea, ¿qué se hace allí? A ver quién corta más rápido o quién corta... ¿Cuál es el objetivo en todo caso? Hay distintas categorías. Está el flash fade, que es quien hace un fade más rápido. Está el estilo libre, que puede meter colorimetría, color de pelo y raya. Está freestyle, que es donde hace solamente raya. ¿Ves? Así hay distintas categorías. Está el clásico, que es peinado clásico de los 80, de los 90, pompador y así. Entonces hay distintas categorías para todo esto. Ya, ya, ya. ¿Mi corte cuál es? ¿Años qué? Realmente sería un corte clásico. Un corte clásico. Un corte clásico. Interesante. Oye, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar realmente cada disciplina, ¿no? Cada oficio. Y esto cada uno tiene lo suyo. Pero, ajá, ¿y qué pasó? ¿Lograste sufrir la prueba? ¿Qué ocurrió allí? Ahí, yo lo que hice más que todo fue apoyar al barbero, que yo estaba apoyando. Pero entonces en la primera categoría él participa. Y no se le dio lo que iba a hacer. Él iba a hacer un rostro de Jesucristo. No, no lo logró. Por unas que otras cosas no lo pudo hacer. Entonces venía otra categoría. Y yo le digo, mira, nada, lo vas a volver a hacer, pero con esta guía, ¿sí? Entonces él, él me dice, vamos a volver a participar, pero esta vez vas a participar tú. O sea, que participe yo. Y yo estaba un poco inseguro en esto, pero dije, no, nada, claro que sí. Habían varias personas ahí apoyándome. Y dije, claro que sí, vamos a hacerlo. Y yo hago tal cual, hago un Jesucristo en el pelo. Yo tengo esa foto, esa foto la tengo en mi Instagram. Hago un Jesucristo. Y bueno, perfecto. Tuve el apoyo de todas las personas ahí. Tristemente no me dieron premios. No gané. Pero tuve mucho reconocimiento. Tuve demasiado reconocimiento para los jueces más que todos. Y te ayudó, pues. Te ayudó, me imagino, a impulsar lo que estás haciendo hoy día. Estoy buscando aquí la foto de, a ver si la consigo, del Jesucristo. Me llama mucho la atención. O sea, no es... Es que, claro, es un arte poder hacer algo en el cabello. Oye, el cuero cabelludo o con el cabello, ¿no? No es sencillo. Aquí estoy viendo tus trabajos y es impresionante. Yo se lo voy a mostrar a la gente para que la gente lo vea. Aquellos que nos están viendo por aquí. Fíjense ustedes, esto es un corazón roto. Además con colores. Guau, hermano. De verdad que eso es un trabajo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Arte, muy bueno, muy bueno. Estoy buscando ver, pero bueno. Ajá, ¿y eso lo puedes hacer con cualquier cosa, Neo? Sí, realmente el arte lo puedo hacer con cualquier cosa. Yo he hecho arte así tal cual como hice con Harina Pan. He hecho con café. He pintado cuadros. He hecho cuadros de pintura. He hecho, bueno, en el cabello. Tatuajes. ¿Qué te digo? No sé, me viene ahorita más a la mente. Pero sé que sí he hecho arte diferente. Una vez hice también. Bien, para eso, eso ya yo lo tenía planeado. Hacer el Jesucristo en la competencia. Ya eso estaba planificado porque era como lo que nos iba a dar el premio en primer lugar. Porque nadie iba a hacer en una competencia un rostro. ¿Sí? Precisamente cuando están esas publicaciones, más abajo está. Yo hice ese mismo Jesucristo con cabello. En la barbería. Yo estoy viendo esto y me has dejado loco, hermano. O sea, por favor, miren esto. Exacto, exacto. Eso fue antes de la competencia. El cabello que cortan y lo dejan en el piso, ¿no? Ajá. ¡Guau! Sí, precisamente. Pero, mira, ven, o sea, claro, este es un video que publicó el propio Neuf en su cuenta de Instagram. Y has pensado hacer esto en, digamos, en lienzo, o no quieres hacer ese tipo de trabajos tradicionales. Bueno, precisamente eso era como para ayudarme en las redes, impulsarme en las redes. Pero viéndolo de como hasta donde ha llegado ahorita, por lo menos con la harina, hay muchas personas que me han comentado. Mira, ¿no has pensado cómo hacerlo en un cuadro que pueda quedar inmortalizado? Exacto. Y pues sí lo he pensado y he estado buscando la manera de hacer eso porque sería genial que de pronto, cuando hice a Yulimar Rojas, yo le haya podido entregar a ella un cuadro de ella misma hecha con harina pan. Exactamente. Sería maravilloso que pudiera, como dices tú, quedar plasmado para siempre. Hablamos ya de que me comentas de Yulimar. Cuéntame qué fue lo que te motivó. Yo sé que tú lo dijiste en ese video que publicamos, pero cuéntame qué te motivó y dijiste, no, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que reivindicar el arte merideño como de lugar. Bueno, pasa que cuando sale el primer mural comienzan a hacer memes, comienzan a hacer memes y todo esto se va a viral, se va a viral, todo el mundo lo ve. De hecho, el muchacho me dice que eso tenía tiempo, que eso no era recién pintado. Entonces se va a viral y las personas comienzan a hacer comentarios de risa normal. Como buen venezolano todos lo tomamos a chiste y todos nos divertimos, todo perfecto. Después hace el segundo mural y la cosa continúa, pero ya entonces eran más dirigidos al arte merideño que al mural como tal. A lo que yo como artista ya empiezo a sentir así como una pullita, un pitazo ahí como que, oye, yo también soy artista. Me piqué, me piqué. Y leo otro comentario donde de nuevo va referido más al arte merideño. Sí, porque yo tengo también contactos de Caracas, entonces veo un comentario por ahí que ya era como tirándole al arte merideño. Y yo dije, nada, yo esto lo compartí y dije, mira, más tarde les muestro algo que voy a hacer en honor a Mérida, en honor a Yulimari y a sacar la cara por todo. Y así fue. Cuando yo veo esto, cuando yo veo estos memes, esto fue aproximadamente a las nueve y media, diez de la mañana. Y yo precisamente me estaba haciendo desayuno. Entonces, como buen venezolano, lo que tenía a mi lado era la harina pan. Y ya yo había hecho este tipo de arte, pero con azúcar. Pero claro, al tener harina pan al lado mío, yo dije, nada, esto es lo esencial. O sea, si vamos a representar a una venezolana, tiene que ser con harina pan. Y así fue. Y bueno. Hiciste con harina pan. Es que es impresionante, porque la verdad es que tú nunca te imaginas que puedes llegar a hacer un arte tan espectacular como ese que hiciste con el caso de la figura de Yulimar. Te quería preguntar, ¿recibiste algún comentario de ella? Y claro, ella me escribió al privado, me dio las gracias por esto. Me dio las gracias. Y de hecho me preguntó que si ya habíamos logrado el permiso para pintar este mural, porque es un proyecto. Y esto se volvió un proyecto, precisamente. Yo he pedido el permiso, porque esto es, ya esta pared, como la pintaron dos veces mal, y Yulimar hizo el comentario de que no iba a seguir saltando si no lo quitaban. Entonces esta pared ya fue resguardada por la gobernación. Esta pared ya no la pueden pintar, cualquier persona no la puede pintar. Entonces estamos trabajando en una nueva propuesta para que nos concedan el permiso de pintarla. Este proyecto lo estoy trabajando de la mano de un nuevo grupo de artistas que formamos gracias a todo esto. Este grupo de artistas se llama Ártico. Ya estamos trabajando en conjunto con esta nueva propuesta que va a ser el sábado. El sábado va a salir esta nueva propuesta, todo completo. Ya en el mural, en la propuesta del mural no va a ser solamente Yulimar Rojas, sino van a venir otras deportistas más para que la propuesta no se puedan negar a esta propuesta, pues. Ya, entiendo. O sea, pero la idea es lanzarlo, más todavía no tienen el permiso como tal, sino que la idea es hacer un mural especial dedicado a deportistas venezolanas, y no solamente, pues, por el caso de Yulimar. Solamente para aquellos que no vieron, por si acaso, vean esta parte del trabajo que realizó el amigo Neu. Él lo hizo a través, perdón, con la harina que tenía en la mesa y ahí se puso a trabajar. ¿Cuánto te lleva, qué tiempo te lleva a hacer este tipo de cosas, Neu? Me llama mucho la atención. Bueno, en esto tardé aproximadamente... En esto tardé aproximadamente de 7 a 8 horas. ¿7 a 8 horas? ¡Wow! Sí. Aquí se ve tan rápida la cosa que uno piensa, eso lo hizo rapidísimo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! 7, 8 horas. De 7 a 8 horas. Sí, esto, porque claro, como bien veo, son detallitos que van saliendo, van surgiendo. Claro, y yo tengo en el teléfono un programa que es una aplicación para diseñar. Entonces, este es también otro proyecto, pero esto va más de la mano con la barbería. Ok. Este proyecto de la barbería se llama Estilo Guiado, ¿sí? Ahí, en la barbería, ahí entre los estilos que te nombré hace un momento, estaba Freestyle. Que es Estilo Libre. Yo no apoyo, o bueno, sí apoyo, pero no comparto esta ideología de que de repente tú vas a una barbería y tú le dices al barbero, mira, hazme un corte y él te hace como lo que le salió, ¿sí? No lo comparto. Entonces, el freestyle parte de eso, de rayas que tú te haces, pero es como lo que le sale del corazón al barbero. Ok. Entonces, yo vengo con este proyecto que se llama Widestil, que es estilo guiado. En el programa que yo uso del teléfono, yo te puedo mostrar a ti exactamente cómo va a quedar tu corte de cabello, ¿sí? Entonces, yo esto lo uso para absolutamente todo. Este programa lo uso para absolutamente todo. Precisamente antes de terminar el trabajo de Yulima Roja, yo ya tenía una guía de cómo iba a quedar. Entonces, gracias a esta guía, yo voy haciendo cada detalle, cada detalle. Tomo una foto a la mesa, la meto en el programa y ahí voy viendo qué es lo que me hace falta arreglar. Todo esto para que las facciones queden perfectas, la cara quede perfecta, la sombra, todo esto. Es que son detalles muy específicos. Muy importantes. Cuando hablas de rostros, ¿no? Exacto. Sí. Mira, yo conozco a una persona que le encantaría que le hicieras esto que tienes aquí. Que esta es la foto del nuevo disco de Bad Bunny. El nuevo álbum de Bad Bunny, sí. Hermano, pero esto es una obra de arte, ¿ah? Ese tardé, creo que fueron dos o tres días haciéndolo. ¿Qué? No, imagínate. Claro, no fue continuo, no fue continuo, fue como de tres, cuatro horas cada día. Pasa que el muchacho al que se lo estaba haciendo, él trabajaba y entonces salía tarde, salía que sí, cuatro, cinco de la tarde del trabajo. Entonces teníamos un periodo como de cuatro a siete de la noche, más o menos. Claro. Entonces, en el primer día yo hago el corte de color o en el segundo día comencé a pintar, luego a meter otros colores y así fuimos dando hasta el tercer día que logramos todo esto. ¿Y cuánto le duró este corte a ese muchacho? Un corte de pelo de esos dura aproximadamente cinco días. Sí, claro, porque el color se va cayendo, ¿será? ¿O cuando crece el cabello? No, porque va creciendo el cabello y pues ya da un contraste de fondo oscuro, entonces se cambia, se distorsiona. Bueno, hermano, nada, cosa del arte y a gente que le encanta esto, yo no me haría un corte así, pero bueno, pero lo importante es que es una obra de arte que deja en la gente. Y la gente me imagino que se va satisfecha con el trabajo que le realizan, ¿no? Sí, sí, precisamente. De hecho, yo he trabajado con artistas musicales y pues cuando necesitan hacer videos musicales o tienen una presentación, de una vez me llaman porque, ajá, necesitan marcar la diferencia, necesitan verse diferente, tener colores diferentes, un color que combine con su vestimenta, todo esto. Y entonces, bueno. Así es. Bueno, amigas, amigos, Neof Trejo, joven, talento venezolano, artista venezolano. Ya para ir cerrando, Neof, ¿hasta dónde quieres llegar con tu arte? Bueno, precisamente, me gusta desempeñarme en varias ramas del arte porque mi idea a largo plazo es educarme como artista integral para luego ser manager y poder darle la mano a todos estos artistas emergentes que nadie conoce, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si por lo menos yo conozco a un artista barbero que no tiene todavía las herramientas para llegar a donde quiere, yo para poderlo ayudar necesito haber pasado por ser barbero, saber cómo es este trabajo, saber cómo es esta industria. Entonces, precisamente por eso me voy incursionando en la barbería, por eso me incursioné en el tatuaje, por eso me voy incursionando en la pintura, me estoy incursionando también en lo que es la música, ¿sí? No tengo todavía temas musicales en la calle, pero estoy trabajando en eso. Entonces, el proyecto es ese. El proyecto es educarme como artista y luego manager. Oye, pero lo importante es que tengas allí esa meta y que estoy seguro que lo vas a lograr por la manera en que te has venido desarrollando hasta el momento, en un artista integral. De verdad que te felicito, hermanito. Muy bonito, Paco. Claro, entiendo quizás las generaciones anteriores a la tuya, algunos no lo comprenden, pero mira, es maravilloso, de verdad. Y ojalá, sobre todo, pueda darse esto que me comentabas de este mural. Sería espectacular. Primero, para homenajear a esas atletas y segundo, para, como bien decías, pues darle el valor que tiene al arte merideño, ¿no? Exacto. Y no, precisamente yo quiero esa pared. Muchas personas me dijeron, Cónsale, pero búscate otra pared. Otra pared que se vea más. No, yo quiero esa. Porque yo quiero que el día de mañana, en dos o tres años, las personas pasen por ahí, vean este nuevo mural y digan, mira, esto fue cuando Mérida casi, casi decae como que tenía malos artistas, por decirlo así. Como que el arte merideño no era lo mejor. Y no, la idea es que se vea que el arte merideño es lo mejor. Así es, sí. Mira, aquí te comenta, te dicen, alguien comenta por aquí, tengo un primo que está en Mérida, es artista urbano, no sé, Neuf, si tú lo puedes ayudar, pregunta a alguien por aquí, Neuf. Claro. Sí, dice que sí, que le escribas, escríbanle a Neuf directamente, también te preguntaban que cómo te contactaban, bueno, ahí está su cuenta de Instagram, arroba Neuf, con F, Neuf Trejo, por allí lo pueden contactar y, por supuesto, conversar con él. También te preguntaban por aquí, que, bueno, aquí hay comentarios muy bonitos, felicidades, gran talento, qué corazón tan bonito tiene este chamo. Bueno, de verdad que orgullosos de ti, excelente, con mucha metodología. Qué bien, qué bien, Neuf, qué bien, porque, bueno, demuestra definitivamente que hay un talento de sobra en nuestro país y tú eres parte de ello. Así que, que, te felicito y ojalá puedas concluir con éxito, pues, este trabajo y, sobre todo, que puedas lograr cada uno, hacer realidad, hacer realidad cada uno de tus sueños. Estamos trabajando en eso. Muchas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Se lo agradezco grandemente y tengo un presente, tengo un presente aquí para, ya les muestro aquí. A ver. ¡Ay, qué bien! No puede ser, Neuf, qué bonito. ¡Guau, brother! ¡Qué nota! Esto es con harina. Sí, esto es con harina. Esto, precisamente, lo estaba haciendo esta mañana. ¿No puede ser un, no sé, un video, una foto para yo publicar eso? Claro que sí, claro que sí. ¿Eso lo haces con, por cierto, con el dedo o tienes alguna herramienta en particular para hacer? Tengo esta pequeña herramienta que es como una mini brocha, ¿sí? Ok. Entonces, pues, con esto yo voy separando y voy haciendo como las líneas guía. Ya, ya. Y cuando necesito, por lo menos cuando son sombras, como por lo menos aquí el rostro, que hay una pequeña primicia de ahí, va ahí. Ajá. Cuando es una sombra, entonces yo voy haciendo con esta parte, ¿sí? ¡Guau! Por eso digo que eso es mucho trabajo. Es un trabajo bastante arduo, dedicado y con muchísimo detalle. ¡Oye! ¡Gracias! ¡Qué sorpresa tan bonita, hermano! ¡Qué nota! ¡Qué nota, Neuf! Por favor, te lo agradezco infinitamente. Envía besos, lo que puedas. Y lo publico porque me llena de muchísimo orgullo que tú hayas tomado, que hayas tenido la molestia de haber hecho eso para esta conversación que hemos tenido en la mañana de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Mira, yo te digo algo. Yo te veo, veo, te veo, veo a mi hijo, mi hijo mayor, también es artista, es tatuador, también, aquí en Miami. Y uno a veces desprecia, ¿sabes? No lo digo por mí, pero sé que muchos quizás no ven este tipo de arte urbano o arte en las personas como arte, ¿no? Lo ven como que, ah, esto es una moda, qué sé yo, pero no, es un arte porque son horas de dedicación. Y que funciona constantemente la mente allí, ¿no? Y esa creatividad al máximo. De verdad, al máximo. Es como un relax, es como, como, tú te desprendes de la vida totalmente. Yo me pongo a hacer esto, mira, pueden ser las ocho horas que yo estuve haciendo lo de Yulimar, y yo desayuné, y no me dio hambre, ni tuve ganas de hacer absolutamente más nada. No, es que claro, si empezaste desayunando, yo creo que terminaste cenando con esa vida. Sí, realmente, realmente, así fue, así fue. Ay, Neu, qué bonito, qué bonita esta conversa. Gracias, hermanito, que tengas un fin de semana maravilloso, que Dios te bendiga, y bueno, mucho éxito, y para adelante, ¿ok? Gracias. 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 Los espero el sábado. El sábado vamos a estar publicando, después de las ocho de la noche, el nuevo trabajo. Hice un nuevo trabajo con Harina Pan, de una de las personas que va a estar en esta nueva propuesta del mural, así que los espero el sábado. Excelente. Gracias, gracias, Neu. Fuerte abrazo, hermanito. Bendiciones.